Tuve un amor que siempre yo adoré Y muchas veces un hombre acaricié Vino el destino y tan cruel me la quitó Y me ha dejado tan solo a padecer Yo la quería mucho más que a mi vida Yo la adoraba con mucha devoción Pero el destino tan cruel me la quitó Y me ha dejado tan solo a padecer Yo bien comprendo que en este mundo otra Otra como ella jamás encontraré Y mientras viva yo viviré anhelando Allá en el cielo volvernos a querer Yo la quería mucho más que a mi vida Yo la adoraba con mucha devoción Pero el destino tan cruel me la quitó Y me ha dejado tan solo a padecer Yo bien comprendo que en este mundo otra Otra como ella jamás encontraré Y mientras viva yo viviré anhelando Allá en el cielo volvernos a querer Y mientras viva yo viviré anhelando